Música No, no corra así, chico, mira pa'lante Déjame, chico, pero tú crees que yo manejo de oído, chico Mira ese, mira ese camión, vete por la izquierda, chico Por la izquierda no qué, pues me le voy por arriba, vaya Espérate, vaya, aguanta, chico Ay, madre Pero no viste que el semáforo tenía la luz rara, chico Pero si esa es la luz pa' pasar los heridos No ve que es del mismo color de la sangre, chico Espera, pa' heladero, pa' heladero Vamos a pasar el empebo pa' el carro de la hoja Pa' el carro de la hoja, arriba, pa' allá, ya está Echa el hielo por la orilla y el empebo Vamos, dale al caballo que ya estamos cerca del hospital Arriba, caballo Vamos, caballo Oye, aguanta, aguanta, chico, ven parando Espérate ¡Para, chico! Pero para ahí Ay, 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 ay Mataste al caballo, chico ¿Qué se le va a hacer, chico? Te dije que frenar ¿Qué frenar de qué, chico? Usted no sabe que los caballos de los carros de la hoja son de rueda libre, chico La suerte es que estamos en el hospital ya Agarra el empebo, por aquí Vaya, arriba, caminando Un médico de guardia, caballero Vamos a subirlo aquí, antes Aquí, sí Esta es la mosa de inspiraciones No, hombre, chico La mesa de operaciones Ah, sí ¿Con qué podré limpiarme la mano yo? Hombre, límpiátela con Isabelina No, no, chico Con vaselina Eso te digo, chico Bueno, cállate, cállate Que ahí viene el médico Ahí viene el médico Hasta el noble hospital de los rebeldes Llegó el pobre Liborio malherido Porque en otro gobierno de bandido Lo sorprendió el tirano y lo atacó Llegó con su llarey hecho pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico reverde le advirtió Al doctor Fidel Castro Llamaron con urgencia El que con su experiencia Pronto lo remendó Pero dijo a los otros rebeldes internados Todo esto será en vano Le falta el corazón El caso es que Liborio estaba grave En sí de su desmayo no volvía Y el doctor Fidel Castro ya sabía Cómo ponerle a Liborio un corazón Hizo la ley de la reforma grave Y viendo al buen Liborio en aquel lecho Le puso la reforma sobre el pecho Y Liborio sonriendo despertó Liborio, Liborio La reforma agraria es tu corazón Liborio, Liborio La reforma agraria es tu corazón Pa' que vayan llevando Liborio, Liborio Liborio, Liborio La reforma agraria es tu salvación